Gracias por tu palabra, más emoción la que se vive acá, cuando ya, ustedes pueden observar a través de la pantalla de Venezuela la televisión, como esta avenida, la de la costa, en este momento, estalla, de emoción, se viste de rojo, bajo la lluvia, con euforia, para acompañar al candidato, Hugo Chávez, quien ya está entrando en esta gran caravana, una movilización, es impresionante para nosotros escribirle, lo que acá está sucediendo.